La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora me corresponde a nosotros a decidir qué hacer con ella. Soy su amigo el político Félix Manuel Martínez, residente en la provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Quiero ser gobernante para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y producirles bienestar y deleite. Nuestro planeta está enfermo y es urgente que nos unamos en un solo esfuerzo para salvarlo, por lo que he decidido ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de 2030 desde lo local. La pobreza, el hambre, las desigualdades y lograr una buena salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, infraestructura e innovación, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas y que se cumplan los derechos humanos. Sólo se puede alcanzar desde las ciudades o municipios, por lo que necesitamos arcarles bien preparados, ya que son los responsables número uno de salvar la humanidad. Por lo mencionado anteriormente, he decidido cruzar el Diplomado de Políticos de Valores, que está organizando la Federación Internacional de Ciudades de Valores AC. Personas, empresas y organismos que nos apoyan, totalmente becados, Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Meta B de 120 horas de capacitación, valorado en 60 mil pesos mexicanos. Comprometiéndome a asistir a todas las clases los martes de las 16 a las 18 horas de México y realizar todas las actividades que nos encarguen los Cervales para aprobarlo y estar preparado para ser un gobernante profesional útil de valores, de conocimientos y habilidades para lograr la prosperidad y la paz de los ciudadanos. Y recuerden, la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros a decidir qué hacer con ella.